En la sala del Consejo Superior de la UNCE, el rector ingeniero Héctor Paz, junto a autoridades de las unidades académicas, recibieron a las escritoras Nuncia Locatelli y Cintia Suárez, autoras del libro Mama Antula, la mujer más rebelde de su tiempo. Durante esta visita, las autoridades hicieron entrega de presentes institucionales a las autoras de esta obra que cuenta la vida de Mama Antula, símbolo de la identidad religiosa de Santiago del Estero. Miembros de la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, APUNCE, llevaron adelante las jornadas de capacitación no docente en el Paraninfo Fray Francisco de Victoria. Con el objetivo de profesionalizar la tarea de los trabajadores de la universidad, se organizaron cuatro encuentros en los que se trataron temas referidos a normativas en el ámbito universitario, gestión de áreas académicas, mantenimiento, producción y servicios generales, y gestión de áreas administrativas. En la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Santiago del Estero, se llevó a cabo la entrega de reconocimientos a la labor del equipo del Editorial de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. En el acto estuvieron presentes todos los miembros del Cuerpo de Diputados Provinciales, encabezados por el vicegobernador de la provincia José Emilio Néder y el diputado Rómulo Bravo, quienes hicieron entrega de distinciones y declaraciones a autoridades e integrantes del editorial dependiente de la Subsecretaría de Comunicaciones de la UNCE. El profesor de la Universidad de Buenos Aires, Jorge Dubati, dio apertura a las jornadas de reflexión interdisciplinaria titulada Comprender la complejidad del mundo contemporáneo a través del arte y del teatro. Esta actividad estuvo organizada por la Secretaría de Extensión Universitaria a través del Programa Educativo de Adultos Mayores y la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud. La intención de las conferencias, del seminario y del conversatorio por el cual estoy en la Universidad Nacional de Santiago del Estero es tratar de entender ciertas claves del mundo contemporáneo a través del arte y a través de mi especialización que es el teatro. Estamos viviendo en un mundo cada vez más desafiante, en un mundo cada vez más plural, podemos decir que más que un universo hay un pluriverso por una enorme cantidad de formas de entender el mundo y el gran desafío es tratar de entender esa contemporaneidad con algunas categorías. La sensación que tenemos es que si no tenemos algunas categorías, estamos como ciegos en un mundo muy desafiante, muy complejo, muy diverso. Y yo creo que una de esas categorías fundamentales es la de pluralismo, es decir, aceptar que existen muchos mundos adentro de este mundo y que esto se observa fundamentalmente a través de los intercambios generacionales. En la Facultad de Humanidades y Sociales y de la Salud se llevó adelante una mesa panel para recordar a la figura de Monseñor Gerardo Sueldo en el marco de su aniversario número 21. Este encuentro estuvo organizado por la Cátedra Historia de la Filosofía Latinoamericana de la carrera Licenciatura en Filosofía. Tras esta charla, los disertantes dialogaron con los docentes, estudiantes y demás público presente. Se llevó adelante un taller de violencia en el ámbito laboral. El mismo estuvo organizado por el Área de Asesoramiento sobre Violencia Laboral del Ministerio de Producción y Trabajo, con la colaboración del Área de Mediación y Acción Institucional en Situación de Conflicto Laboral de la UNCE. El objetivo de esta iniciativa fue abordar la temática desde la concientización y prevención, destacando la importancia de proficiar por parte de las organizaciones el cuidado de los trabajadores, su salud y las condiciones laborales para un ambiente de trabajo saludable. Ante un importante marco de público, la mega muestra Expo Santiago abrió sus puertas en las instalaciones del nodo tecnológico. El rector de la UNCE, Ingeniero Héctor Paz, estuvo presente en el acto de apertura junto a autoridades provinciales, quienes recorrieron el stand institucional de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Por tercer año consecutivo, esta muestra expuso los diversos proyectos industriales y tecnológicos ofrecidos en toda la región, el país y el mundo. Con el lema El Hijo del Jornalero, Festival de la Ruralidad, la comunidad del Departamento Silípica recibió con alegría la apertura del segundo Festival Coro Pampa 2019, un encuentro organizado por el Área Copla Parda, Sabiduría Encarnada de la UNCE. Esta iniciativa cultural y educativa convocó a músicos populares, artesanos, luthiers, agrupaciones gauchas, academias de danza, alumnos y maestros del nivel primario y secundario, como así también a miembros de la comunidad rural de diversos puntos del interior provincial. Todas estas actividades fueron pensadas con el objetivo de preservar y difundir el patrimonio oral de la cultura rural santiagueña. Este festival libre y gratuito fue declarado de interés provincial, social, cultural, educativo y turístico por la Cámara de Diputados de la provincia de Santiago del Estero. De poder compartir con todos ustedes este momento histórico, este inicio de este Festival Nacional del Hijo del Jornalero. Cuando hablamos de Hijo del Jornalero, estamos hablando y seguramente en cada uno de ustedes vendrá a su memoria, a su cabeza, una imagen que tiene que ver con una persona que trabaja, que trabaja en la tierra, que trabaja en el monte, que trabaja en el campo, como comúnmente nosotros decimos. Hijo del Jornalero Hijo del Jornalero Hijo del Jornalero